La tarde del viernes con la inestabilidad del clima, con lluvias que recién cesaban y aprovechando el poco movimiento sobre las zonas cercanas al microcentro salteño, fue el escenario propicio para que cerca de la hora 18 se produjera una rapiña a mano armada en el local de la Agencia de Loterías y Quiñelas Quintana 111, ubicada en la esquina de 8 de Octubre y Asensio. En el robo, que quedó registrado en las cámaras de seguridad del comercio, se aprecia a dos delincuentes, uno de ellos provistos de un arma de fuego que amenaza a los empleados del local, mientras el otro pasa detrás del mostrador y exige la entrega del dinero en caja. En total, y de acuerdo a lo expresado por el principal del comercio, se habrían llevado una suma cercana a los 70.000 pesos. Una vez cometido el robo, los delincuentes se retiraron del lugar sin efectuar disparos ni dejar personas lesionadas, por lo que se aprecian las imágenes de la cámara de seguridad, los intrusos actuaron a cara descubierta, más allá de la utilización de barbijos y gorras. Pasadas las horas, desde fuentes cercanas a la investigación, se confía en tener una resolución cercana, a pesar de no haber detenidos al momento.